Que de mi es enamorada Ay yo nunca le he dicho nada No le he mirado a los ojos Ella dice que soy todo Que después de mi no hay nada Y pide que la bese Pide que la bese Pide que la bese Pide que la bese Yo sé que soy todo Porque es contente De los comentarios Que digan la gente Pide que la bese 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 ¡Soy hombre con lo delito! ¡Soy hombre con lo delito! ¡Soy hombre con lo delito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!